La embajadora de México en Estados Unidos, Marta Elena Federica Bárcena Coqui, quien fue ratificada el pasado 21 de diciembre. En ese cargo, presentará cartas credenciales al presidente Donald Trump este viernes 11 de enero. Así lo informó la diplomática. Durante la XXX reunión de embajadores y cónsules, REC, luego de la intervención de la titular de la Secretaría de Gobernación, se goó Olga Sánchez Cordero. No te pierdas, ingreso ordenado y seguro, la directriz de la política migratoria. Olga Sánchez Bárcena Coqui cuestionó la divulgación de la nueva política migratoria que hará el gobierno mexicano, en la cual se determina que cualquier persona extranjera puede ingresar al país, siempre y cuando cumpla con los requerimientos solicitados. En ese sentido, la Secretaría de Gobernación permitió que la información de la nueva política migratoria sea divulgada de manera puntual a través de todas las representaciones de México en el mundo.